Para entender más acerca de este tema, este día le damos la bienvenida en el Estudio de Hechos para Despertar al Secretario General de Gobierno, Diodoro Carrasco, nos acompaña en el Estudio Secretario. Gracias por estar con nosotros este día. Bienvenido. Muy buenos días. Bienvenido. Mucho de saludarlo. Buenos días. Buenos días. Vamos a tratar de entender el tema desde el principio. ¿Qué es una declaratoria de alerta de género? Hay un protocolo en los estados del país, en merced de los convenios internacionales, el compromiso que tiene México con la defensa de las mujeres y sobre todo contra las prácticas de violencia contra mujeres. Y lo que significa una alerta de género es una llamada de atención que pasa por todo un proceso que inicia con la denuncia que hace alguna organización formalmente constituida ante la CONAVIM a nivel nacional. Se hace un proceso de investigación, encuestas, visitas in situ y se presentan las conclusiones. Lo que ocurrió ayer fue que la coordinadora de CONAVIM, la doctora Alejandra Negrete, se entrevistó con el gobernador, con el gobierno del estado y le entregó las conclusiones de este grupo de expertos que se formó para revisar cómo estaba la situación en Puebla. Y lo que nos entregan es 11 recomendaciones. 11 recomendaciones que tenemos que revisar y que tenemos que decir si aceptamos o no. De antemano lo dijimos ayer mismo, lo mencionó el gobernador, por supuesto que la recibimos con mucho agrado y además con el mayor interés porque estamos seguros que contribuye a afinar la puntería en el diseño de políticas, de programas, de estrategias, de acciones concretas en beneficio de las mujeres de Puebla. Tenemos un periodo de 6 meses para poder dar cumplimiento a la mayoría de las recomendaciones. Algunas son continuas como los programas de capacitación, por ejemplo, no tienen un término específico. ¿Cuáles son estas recomendaciones? ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llegaron? Mira, ya las mencionaba, Juan Carlos, algunas de ellas. Por ejemplo, nos recomiendan que afinemos un diagnóstico específico donde se revisen modalidades, regiones, tipos de violencia contra mujeres, proceso que estamos a punto de iniciar, merced a recursos que conseguimos con el gobierno federal. Nos recomiendan, por ejemplo, que actualicemos la legislación local que tiene que ver con temas de género y de violencia contra mujeres. En el periodo pasado legislativo se actualizó un primer paquete, en este segundo periodo va el segundo paquete que estamos ya trabajando con los integrantes de las comisiones del Congreso respectivas. En tercer lugar, por ejemplo, nos piden mucha mayor difusión en los protocolos para protección de mujeres, que ya los tenemos en Puebla, en la Fiscalía Especial para Mujeres y hay que darle mucha mayor difusión. Campañas permanentes de prevención, atención específica a recomendaciones muy concretas que tienen que ver con la actuación de los cuerpos policíacos, con la implementación de una norma en materia de salud para poder darle atención adecuada a las mujeres con un sentido y un enfoque de género. Ese tipo de recomendaciones, la mayoría de ellas, yo diría prácticamente todas ellas, fue parte de las conclusiones de ayer, las hemos estado trabajando a lo largo de los últimos meses. Y estamos seguros que en el transcurso de seis meses, las que son puntuales como las que he referido, van a estar totalmente satisfechas en el Estado de Puebla. Y justamente la pregunta viene, y a ver, para tratar de entender la dimensión de este tema, secretario, ¿hasta qué punto una política pública, hasta qué punto, digamos, la adopción de estas recomendaciones, el diseño de estas prácticas, en realidad podría llegar a disminuir la violencia contra una mujer? Sobre todo cuando, de repente, hay quienes quisieran ver aquí en Puebla fenómenos semejantes al de Ciudad Juárez, desaparición de mujeres. Y aquí en Puebla más bien lo que tenemos es un tema que, me atrevería a decir, surge desde el seno de la familia. Vemos que el agresor es la pareja, el propio marido, el novio. Vemos que de repente puede ser el amigo o el conocido cercano. Ayer presentábamos una historia de un hijo que golpea brutalmente a la mamá y tres o cuatro horas después ahí está la mamá pidiendo la libertad para su hijo. Es decir, ¿hasta qué punto una política pública puede ayudar a este tipo de solución de temas cuando en las familias es donde tenemos un problema serio? Sí, Juan Carlos, yo creo que es el tema de fondo. Este es un asunto que tiene que ver no solo con el diseño y puesta en marcha de políticas públicas desde las instancias gubernamentales. Sin duda exige una participación muy comprometida de la sociedad. Fíjate, por ejemplo, hay tres temas que se mencionan en el reporte. Uno tiene que ver con las campañas. Estamos, han visto la campaña de denuncia que sacó el Consejo Estatal de Mujeres de Puebla, que ha sido muy exitoso. Vamos por una segunda campaña que va dirigida ahora a los varones, a los varones violentos y agresivos, porque se requiere crear conciencia de lo que significa el delito, el delito grave de usar la violencia contra las mujeres, que es una práctica cotidiana en muchos espacios del país y del Estado. Tercero, tenemos que hacer una campaña, lo hemos acordado ya con la Cámara de Radio y Televisión de Puebla, para que se informe, se capacite a los comunicadores para el tratamiento de ese tipo de casos, que luego generalmente se genera mucha confusión entre lo que es un accidente, por ejemplo, donde muere una mujer y lo que es propiamente un feminicidio, que tiene que tener una serie de características para manejarse como tal. requerimos hacer muchas campañas en las escuelas, en el sector salud, porque tienes razón, el tema va más allá de la implementación de políticas públicas. Si no actuamos en el seno de la familia, porque generalmente las agresiones están en el entorno familiar, desafortunadamente, o en el entorno de crimen organizado, como la zona huachicolera que tenemos en el Estado donde hay una incidencia alta de muerte de mujeres, por otras razones, no necesariamente feminicidas. De tal suerte que esto es un ejercicio que requiere del concurso, sí del gobierno, sí de las instancias coordinadas del gobierno, pero por supuesto de la sociedad. Necesitamos involucrar y hacer mucho más participativa a la sociedad. Por eso pensamos que son estas recomendaciones, son bienvenidas, porque implican además que podamos trabajar más cercanamente con muchas organizaciones sociales que están involucradas en el tema y que seguramente van a contribuir al éxito de este programa. Y precisamente la pregunta siguiente, ¿hasta qué punto el gobierno es el responsable? Porque muchas veces cuando suceden este tipo de casos de feminicidios, todo el mundo señala al Estado como responsable, pero no vemos que la sociedad es muchas veces la culpable. Sí, yo creo que es inevitable que señala el gobierno en tanto debe ser garante de la seguridad pública. Sin embargo, efectivamente requerimos mucha mayor participación. Por ejemplo, la denuncia. Cuando estos hechos suceden en el entorno familiar, tú lo comentabas, las familias no denuncian. O denuncian y luego se arrepienten y van, por ejemplo, al centro de refugio que tenemos aquí en Pueblo y el próximo que abriríamos en Tehuacán a abogar por el golpeador, por el violentador. Es un tema, efectivamente, que necesitamos hacer mucho más partícipe y corresponsal a la sociedad. Vamos a lanzar en unos días más una plataforma tecnológica con el sector empresarial a propósito de participación social que nos permita poder enlazar a todos los medios de comunicación en una base de datos que va a operar con el C5, con la Fiscalía Especial de Mujeres y con la Comandancia Especial de Género de Seguridad Pública, que seguramente nos va a ayudar en este proceso de interacción social. Secretario, ¿qué decirle? Porque finalmente yo creo que todas esas acciones tienen que servir para hablarle a la sociedad, para que la sociedad reaccione en torno a ese tema. ¿Qué decirles esta mañana, por ejemplo, a las mujeres que nos están viendo que son víctimas de violencia en sus casas, a las jovencitas que son víctimas de violencia por parte de su primer novio o por parte de su pareja? ¿O qué decirle a aquella mamá que está viendo que sus hijas están siendo víctimas de violencia? ¿Qué quiere decirles? ¿Cómo hablarles? Pues mire, yo creo que el primer tema es hacer conciencia en la familia y en el entorno social que esto no es un asunto normal, es una anomalía, es una irregularidad, no es parte de la cotidianidad, no debe serlo. No debe serlo. En segundo lugar, creo que es importante que denuncien. Hay instancias para denunciar, tenemos ya una Fiscalía Especial manejada por una destacada abogada formada con enfoque de género, tenemos una comandancia policíaca comandada por otra mujer formada también en esa misma lógica, que son los dos ejes o pivots con los que operamos en Fiscalía General y en Seguridad Pública. Y tenemos todas las instancias gubernamentales de atención para dar atención psicológica, capacitar, informar, canalizar a las instancias correspondientes. Yo creo que un primer tema es tener conciencia de que no son hechos, ni deben ser hechos normales, y segundo, denunciar para poder atender ese tipo de casos. Finalmente, secretario Diodoro Carrasco, al término de los seis meses, independientemente de haber dado cumplimiento a las recomendaciones, ¿qué se espera? Si se espera una disminución en el número de casos, ¿podemos esperar ello? Lo que yo creo que debemos esperar son tres cosas. Primero, deberá tener un nivel de conciencia y de compromiso social en todos los sectores involucrados, universidades, sociedad organizada, gobierno del Estado, padres de familia. En segundo lugar, esperamos contener este fenómeno. Yo creo que con el auxilio de todos lo vamos a lograr. Y en tercer lugar, dejar una estructura de políticas y programas que trasciendan, por supuesto, más allá de la administración y se conviertan en un eje y un compromiso social por la igualdad y en la defensa de los derechos de las mujeres. Creo que son los temas sustantivos que esperamos. ¿Tienen, no sabes, información de que declarar una alerta de género sirva? Porque yo veo que en otros estados, por ejemplo, Michoacán, ya tienen no sé cuántos municipios que ya tienen la alerta de género. Sí ha servido. Bueno, yo creo que en estados donde no se atiende precisamente este tipo de recomendaciones o no se llevan a la práctica este tipo de medidas, se decretan alertas de género, como lo vimos recientemente en Michoacán, por el nivel de incidencia delictiva y la violencia que allí ocurre y porque no se atendió a tiempo, de manera preventiva, esto que estamos haciendo hoy en Puebla. Y yo creo que sirve porque finalmente, como los casos que mencionas, focaliza la atención de las instancias gubernamentales, federales y locales en un compromiso obligado. Yo creo que puede ser muy útil. Cuente con el apoyo de TV Azteca Puebla, secretario, para subirnos en este tema, para que de manera cotidiana, a través de contenidos informativos, estemos hablando, estemos sumándonos en esta conciencia. Me quedo con una idea de la que usted menciona, es decir, la violencia contra una mujer no es algo normal, aunque de repente digan, es que es histórico, es que siempre ha sucedido. No, no es un tema normal y vaya, es responsabilidad de toda la sociedad ponerle un freno. Así es, Juan Carlos. Le agradezco mucho este día al secretario de Gobierno del Estado de Puebla, Diodoro Carrasco Altamirano, su presencia en el estudio de hechos para despertar. Secretario, buen día. Muchas gracias.